Estás por terminar el año, te fue bien, pero no te has aventurado lo suficiente. Y si este año te propones viajar, inicia por Oculan, un lugar increíble con paisajes inigualables y llenos de vida, con turismo gastronómico, ecológico y religioso. Experimenta nuevas emociones y sensaciones en este maravilloso lugar. ¿Quieres saber de qué hablo? ¿Te imaginas llevar tus emociones al extremo? Descender de un acantilado de 126 metros, en donde la aventura y el paisaje se apoderarán de tus sentidos. O conocer parques ecoturísticos y nacionales, donde tendrás una conexión única con la madre naturaleza. Envolverte en historia y paisajes llenos de lindas postales. Un pueblo con personas cálidas, amables y serviciales, que harán que tu estancia sea inolvidable, con momentos que recordarás toda la vida. Mismos que harán conocerte y traerte paz interior. Mediante una ruta de espiritualidad, en donde al danzar coronado de flores, enaltecerá tu alegría y tu fe. Pasear por un lugar agradable y tener experiencias memorables. Una comunidad vasta en creencias y tradiciones. Emprende el viaje, date un respiro, disfruta de la tranquilidad y la libertad. Ser mexicano es algo grande, ser mexiquense es mejor, pero ser oculense, eso sí es ser muy chingón. ¡Aviéntate este fin!